El senador opositor, pledeísta Iván Lorenzo En torno al papel que ha jugado República Dominicana y el propio de Roberto Álvarez En la crisis fronteriza que sostenemos con Haití a raíz del cierre de la frontera Usando como razón, como excusa, la construcción de un canal en Haití Que utilizaría las aguas del río Masacre Ha causado muchas reacciones, su comparecencia que fue de más de dos horas Muchas preguntas, varias de ellas inútiles Pero me quedo con algunas cosas que me parecieron interesantes para analizar David Sosa, el senador de la Fuerza del Pueblo por parte de Dajabón Le preguntó a Roberto Álvarez sobre esa verja perimetral que se está construyendo El muro Sí, el muro, que no es un muro nada O sea, le demostró que Es una malla ciclónica Le demostró que una malla ciclónica, men Que tiene, que ya se han mostrado en varias fotos Que tiene circunferencia perfecta y ya se ha roto Sí Entonces, él le pregunta cómo se está construyendo esta vaina Que está delimitando nuestra frontera con Haití Y hay un mal cálculo porque se les está cediendo terreno de República Dominicana Sobre todo de humedales Humedales, o sea, a nivel medioambiental es muy importante para nosotros Porque hay vida ahí, única, hay vida importante Hay pulmón Cuando hablamos de naturaleza es un pulmón y es algo Y es un activo, es un intangible Es decir, que la verja la están poniendo más para el territorio dominicano Exactamente Es para nosotros El muro es para nosotros, no para Haití Entonces, nada ¿Qué le dice el canciller? Yo no tengo respuesta Algo que me parece entre irresponsable Por lo menos irresponsable Digo que irresponsable porque No puede ser que el canciller de un país Desconozca los planes, en qué consiste Él debe tener toda la información al respecto de ese muro De lo que se está construyendo De la verja perimetral, de la vaina esa Tiene que tener toda la información Debe tener la data En qué le afecta a República Dominicana Eso, cómo le beneficia Y su respuesta es No tengo respuesta Eso, un punto menos para el canciller En esa respuesta En el check es como que No es check, es X ¿Qué más? El punto, otro punto que a mí me llamó mucho la atención Bueno, ha trascendido en los medios La discusión con Iván Silva El senador de la Romana Que le inquirió sobre un tratado De delimitación marítima Con los Países Bajos Ahí yo no me meto mucho Porque yo no sé del tema De leyes marítimas Y creo que en República Dominicana No debe haber muchos expertos En la materia Pero Creo que tiene alguna Alguna justificación Iván Silva Y le dice Van acá Pero es que esto viola Los preceptos de la constitución Y él le dice Es que no viola Ninguno precepto Entonces él dijo De las instituciones La Armada Dominicana Anamar Qué sé yo qué Entonces estamos violando La constitución Bueno El mismo le dice Roberto Álvarez En un momento dado Que esta disputa Ha sido trasladada Al Tribunal Constitucional Y si ha sido Al Tribunal Constitucional Alguien ha levantado La denuncia Oposición Y ha hecho una denuncia Y con mérito Para recibirla La Suprema Corte de Justicia Si no Está ahora mismo En el Tribunal Constitucional Que es el que Digamos la máxima instancia El que Determina algo Y es inapelable Entonces Si ha llegado Al Tribunal Constitucional Es porque existen Elementos Por lo menos Oponibles Por lo menos Oponibles Lógicamente Esto igual que El Muro Que aparentemente Le cedimos Territorio de Haití También Los límites Del Mar Caribe Lo limitamos Lo limitamos mucho Sobre todo Con Islas Que son Digamos Colonias Porque En sentido estricto Son colonias O Son feudos Digamos De alguna manera De Holanda Curazao Por ejemplo Entonces Curazao Está metido En el entuerzo Reino Unido También Exactamente Entonces Es un Es un tema Que sería interesante Conocerlo a fondo Porque En República Dominicana No se ha dilucidado Lo suficiente Y creo que Hizo un servicio Interesante El senador Iván Silva Perremeísta Experremeísta Que ahora milita Con el partido Revolucionario Dominicano Pero Yo creo que Lo que más me interesaba Ver Era la interacción Entre Iván Lorenzo Que fue el proponente Y Roberto Álvarez Que eso fue Lo que para mí Destapó un poco La La contradicción En la que Creo que se presentó El ministro Álvarez Que con eso y todo Me parece que se Defendió muy bien Creo que él hizo Hizo gala De ser un hombre Que conoce Por lo menos A nivel Del manejo De la escena Lo hace muy bien Pero Es político Es un trabajo político Además Edwin O sea Comparativamente Con la contraparte Que tenía No con Miguel Vález Iba sobrado O sea No no En el sentido De que Sobre todo Álvarez Maneja la retórica La maneja Maneja la retórica No es que tampoco Es un gran exponente No me parece así Pero maneja Pero frente a estos senadores Señores Ah si si Tú dices Lo que quieren Cualquiera lo puede Dejar en evidencia Lo puede dejar en evidencia Educativo Y el manejo De la retórica Con Iván Silva No porque Iván Silva Es médico Tipo formado Con Iván Silva Quizá no le sale Pero el mismo Iván Lorenzo Quizá no tenga Un PHD Ni esto que aquello Pero Iván Iván Lorenzo Tenía sus preguntas Ahí ya escritas Y creo que Fue directo El punto es que Las respuestas que da Roberto Álvarez Ante La controversia Que ha causado Un acuerdo De intención De construcción ¿Verdad? Digamos una conciliación En cuanto a la construcción De ese canal Haitiano La nueva Respuesta Que conocemos hoy A raíz de su intervención Es que El muro O sea No tenía firma El documento No tenía firma El documento De donde se concilia La construcción No tenía su firma Y al no tener la firma Ni de él Ni del presidente Por lo tanto No tiene ninguna vinculación Ni oficializa Absolutamente nada Pero En tuits De El canciller Anteriores No En el mismo 2021 En mayo Por esos tiempos Porque fue 28 de mayo Por ahí Él Dio a conocer Un acuerdo De intención Básicamente Y donde decía Que Haití puede Hacer uso De esas aguas Porque hay obras Hídricas en República Dominicana Y por lo tanto Es justo que Haití lo tenga Eso lo dice su tweet Eso está ahí Eso no Sí pero Eso no tiene Está inventado Entonces Primero decían Maracayo Cuando sale Cuando estalla la crisis Y empiezan a construir En estos días Que eso No estaba aprobado Eso es lo primero Que no estaba aprobado Cuando se le empieza A la oposición A mostrar Mira Usted dijo esto Pues dice No no Es que no fue aprobado Y ta 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 Y una comunicación oficial Del mismo El mismo El Ministerio De Relaciones Exteriores Cosa Que lamentablemente Uno no puede Quererse mucho Porque es una comunicación De una parte interesada Pero ahora Lo que dice El señor Roberto Álvarez Es que no hay firma Es que ese documento No es vinculante Porque no hay firma Lo de no hay firma No lo conocíamos Eso no se había tratado En la palestra No Pero eso Se rebatió De forma Un poco débil Porque Por ejemplo No le mencionaron Lo que tú acabas de decir Ok No hay firma Pero días después Usted Publicó un Twitter Que si se puede Que se puede considerar Más que una firma Un Twitter Más que una firma O probaca Se cancela gente ahí Se nombra gente Por lo que Claro O sea Haciendo Coincidiendo Con el documento Coincidiendo Con lo que decía El documento Eso por una parte Pero no se lo reclamaron Eso No A los senadores Ese dato Se les escapó Si hubo otro senador No recuerdo cuál Que si le dijo Bueno ok Usted no firmó Pero Está firmado Por la comisión Y se supone Que la comisión Responde a usted Y usted Ok Usted no firmó Pero la comisión Si Responde usted El presidente No firmó Ok Pero Usted Responde al presidente Y la comisión Responde usted O sea Están vinculados O sea No pueden Desvincularse De ese documento Oficial Aunque su firma No esté allí Claro Entonces Me parece que Eso Dejó en evidencia El canciller De que Eso fue O sea Un No solamente Un error Sino Algo Que Dejan mucho De que Pensar Es decir No voy a firmar Porque yo sé Que esto Si se arma un lío No va a tener Consecuencias jurídicas Porque mi firma No está aquí Porque según el tratado Que se yo Que lo invalida ¿Me entiendes? Pero la intención Estaba ahí Ahí había una intención De que ese canal Se construyera De ambos países En un En un En un En un principio Yo te dije Que lo que pasó Fue que seguramente Pasó algo Pasó algo Mal Y cada Y cada Y Haití Tenía El documento Como Bueno Tengo este documento Por si pasa algo Pero el canciller Tenía La carta Bajo la manga Bueno Yo no firmé El presidente no firmó Por si pasa algo Es decir Es un problema De mafias aquí Problema De mafia empresarial Claro Porque al final del día Es algo Que es empresarial Y tú sabes Y el canciller Lanzar eso así Como Ah no No firmamos Pero por Dios Pero te estás quedando Evidencia Evidencia O sea no No firmamos Y no Y no es Y no vinculante Y ta 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 Porque si tú me dices A mí Ah no Es que nosotros No Ese documento es falso Ese documento no es oficial Fíjate que ni siquiera La firma del presidente Ni mía está ahí Yo desconozco ese documento Esa es otra cosa Pero siendo un documento Firmado por Empleados de él Y un documento Con sello estatal Como te puedes Desvincular de eso Claro no Pues renuncia entonces Y esa comisión Nos representa Claro Es una comisión bilateral Representa instituciones Por lo tanto Representa a nuestro país Está el presidente Que es nuestro funcionario electo Que nombra al canciller Por lo tanto Representa a República Dominicana Claro Y además ¿Dónde están los cancelados ¿Dónde están los cancelados De la comisión bilateral Que firmaron eso? Vamos Pues muéstrenlo Y digan Bueno están todos cancelados ahí Que hicieron un acuerdo ahí Sin mi conocimiento Y sin la firma Autorizando esa vaina Ni la firma del presidente Están todos cancelados Mírenlos aquí ¿No? ¿Dónde están? No, no No están en ningún lugar Y tú sabes lo otro también Es que 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 preocupa más Que 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 permite a uno Especular En torno al tema Con sobrada razón Es cuando le pregunto Iván Lorenzo Y República Dominicana Irá Irá Arbitraje Con Haití Por este caso ¿Y qué dice él? Bueno Mi opinión personal Es que no Debería ir Arbitraje No se debería Llegar A ese punto O sea No deberíamos Llegar al punto Del arbitraje Pero sí Podemos cerrar La frontera Sí Podemos afectar La economía De Dajabón Que está Jodida Ahora mismo Sí podemos Afectar La economía De los importantes Productores De huevos De moca Por ejemplo Que están con el grito Al cielo Porque no solamente Venden huevos Sino que se venden Ese tipo de De mercancía De que se dice Chuchería Palete Este tipo de cosas De surtidoras Que se usa mucho Y se come en Haití Y se surtan negocios allá La economía en moca Está En jaque Ahora mismo Pero también Los productores De plátano En el país Están Está haciendo Esta crisis Que el plátano Escase Y ahorita Se convierta En otro oro blanco Como fue el ajo Durante la administración De Danilo Medina Con fuertes sospechas Un fuerte olor A José Ramón Peralta Entonces No ir a arbitraje Es lo recomendable Pero sí cerrar la frontera ¿Qué es lo que se teme? Que cuando se vaya a arbitraje Usted Quede ahí en evidencia Y se diga Pero miren Aquí hay un acuerdo De intención Pero ¿Qué pasó? ¿Ustedes aprobaron esto? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué no? Iba a decir No, bueno Yo no firmé ¿Qué no firmó? Ah, bueno Mire Ellos pueden seguir Construyendo su canal Porque ustedes entendieron Y llegaron a un acuerdo Pero lo otro Es que no desmienten Coño Yo voy a sonar aquí Mario Herrera Peledeita full Aunque él dice Claro Dice que no Que él es un comentarista objetivo Dice él En Elías Piña Tú sabes Que si eso fuera mentira De una vez Sale comunicado Dicen Iván Lorenzo Miente Eso sale En todos los medios Pero él Y lo dijo En una entrevista posterior Lo vi anoche En un programa De Julissa Céspedes En CDN Él Volvió con lo mismo Tú sabes Eso Eso Esas son cosas Que siguen quedando En nebulosa Que Más que aclararlo Lo que hizo fue Entollar más Esa comparecencia De Roberto Álvarez Hubo una pregunta Que quedó sin respuesta Y a mí Me pareció extraño Que no reclamaran Esa respuesta Que fue la pregunta La pregunta Que le hizo Entre tantas El senador De San Cristóbal Cuando le dijo Que los fondos Recaudados Por La gestión Del consulado haitiano No llegan A la tesorería nacional O sea Eso me parece Una acusación grave Eso es peligroso Y el senador Presentó una declaración Del tesorero Diciendo que sí Que efectivamente Que no Que ahí no No llegaban No llegaban esos fondos Y sabiendo más Uno Que es Haití Es el consulado haitiano Donde se mueve Más dinero Por el asunto De los impuestos Que pagan a los haitianos Para adquirir Una visa dominicana Donde se están Dando visa Sin mil Dijeron algo así Visas Y que esos recursos No lleguen A la tesorería Se hizo la pregunta Y Por el asunto Del método Que los senadores Escogieron Para preguntar Que fue Hacer la serie De preguntas Corridas Para que entonces El canciller Respondiera Esa como que Se traspapeló Ahí Se quedó ahí Y el canciller No dijo nada Sobre eso Yo creo que Yo creo que Esto Este tema Y esta comparecencia De Roberto Álvarez Nos muestra La condición Dominicana Lo que yo digo Que es la condición Dominicana Somos inasibles Damos el puñal Damos la puñalada De espalda No tenemos Muchas veces El valor De confrontar Cuando tenemos Alguien ahí De autoridad A veces como que Nos derretimos Yo no sé Que es lo que pasa Pero También le endilgo A la A la Casi nula cultura De interpelar Porque es lo que Debe pasar De interpelar A nuestros funcionarios A nuestros funcionarios No están haciendo Ningún favor Todos les pagamos Y Se tiene Por costumbre Al poder legislativo Como un Como una vaina De bolsillo Del presidente De turno Sabiendo que es el primer Poder del estado Y es el primer Poder del estado Está por encima Del presidente Ellos pueden Ante una mala ejecutoria Que esté probada Y cosas que se consideren Lesivas a la nación Pueden destituir Al presidente De la república Dominicana Y eso nunca Ha pasado En nuestro país Por esta mentalidad Conchoprimista Que todavía Nos nubla Y yo creo que En gran medida Eso que tú Dices Maracayo Que esas cosas Que se quedaron Tienen que ver Con eso Yo no sé Qué es lo que pasa En pleno siglo XXI Tú lo ves En la simbología Que se muestra En las posiciones En que En que Se entrevistó Al ministro Está en una posición alta También Sí, sí, sí Al mismo nivel De hecho En algún caso Algún legislador Quedaba por debajo De él Claro Y si ustedes ven Las interpretaciones Que el Congreso De los Estados Unidos Hace a los funcionarios A funcionarios A empresarios Los senadores Quedan alto Claro que sí Y los entrevistados Quedan bajo Eso Es un mensaje Simbólico Poderoso Tiene que ser así Claro que sí ¿Entiendes? Entonces también La forma En que La O sea La forma En que el entrevistado En este caso El canciller Se dirigía A los senadores Es una forma De superioridad Incluso Se Se dio La oportunidad De hasta Burlar Y burlarse De ellos ¿Me entiendes? O sea A veces Eso me pareció Algo como tan Y el presidente Del senado Como parecía Que un empleado Del entrevistado Un empleado No, no Sométase al orden Sométase Si tú le hacías Preguntas fuertes Sométase al orden Que sométase al orden Compadre Usted está aquí Para dar respuesta Y estamos hablando De Señor Estamos hablando De un ministro Que es un empleado Nombrado Por el presidente De la república Porque ni siquiera Ni siquiera Es una persona Que llegó al puesto Por votación popular Y nada Que eso Requiere cierta Consideración Más allá Un empleado De nosotros Que está ahí Y que nosotros A través de los senadores Lo estamos entrevistando Lo estamos interrogando ¿Tú te acuerdas Cuando Mark Zuckerberg Uno de los hombres Más influyentes Del mundo Compareció Ante el congreso Estadounidense Estaba hasta nervioso El pana Claro ¿Por qué? Porque está en el congreso ¿Entiendes? Los grandes empresarios Por ejemplo Grandes empresarios Farmacéuticos Por ejemplo Uno famoso De la familia Sackler Sí Los Sackler Los Sackler Cuando lo fueron A entrevistar O sea El pana O sea Sudándome Claro Es que Es que el congreso Que te está interpelando Que te está llamando Y saben la importancia Que tiene el congreso En un país Organizado Y en República Dominicana El congreso Tiene un problema Serio De autoestima Por decirlo suave Por no decir Que casi casi Está camino Como a la mierda Casi casi De camino A la mierda Estas cosas Son las que deben pasar Señores A diario Si no a diario Por lo menos mensual Con los funcionarios En República Dominicana Que rindan cuentas Pero que sean llamados Por un congreso Que se respete Y que Haga el trabajo Primero de legislar Me llevo el partido Si pero yo no ya Cuando estoy ahí Yo no me estoy debiendo Al partido Yo me debo Al país Para el que estoy Legislando Y luego para el partido Y cuido mis intereses Y danzo ahí Pero la prioridad Tiene que ser El país Para el que usted Está legislando Si no Nunca vamos a salir De este marasmo Y siempre nos vamos A estar quejando De que no logramos Desarrollo De que no logramos Esto De que no logramos Aquello Porque vivimos siempre Con esta mierda Concho primista Esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Dale like Activar campanita Comentar Y todo eso Y todo eso Gracias por ver el video